Tenemos los mismos talleres que el año pasado, van a estar todos detallados en lo que es la página del municipio, en el Facebook y en la página, y expectativas nuevas, por ejemplo, tenemos un proyecto nuevo que es reeditarlo, estamos hablando ahí con un profe para la posibilidad de volver a hacer un rugby como hacíamos antes, así apuntando a una iniciación, a empezar a moverlo de a poco nuevamente, un deporte tan lindo y que tantas satisfacciones nos ha dado en Huinka y está dejado de lado, y de hecho hay un montón de pibes que van a jugar a Relicó o a Villa Huidobro, así que la idea es empezar a movilizarlo de a poco, es un programa que empezaría en abril, y también estamos, el proyecto en sí es bastante ambicioso, que es una escuela de iniciación deportiva, hoy estaríamos viendo la posibilidad de cerrar un convenio con la Asociación Italiana Santa Paula, para poder usar sus integraciones, y la idea es, tiene dos fines bien marcados, uno es poder hacer el trabajo que en los clubes a veces es más difícil hacerlo, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de infraestructura, que sería desarrollar más la coordinación, el acervo motor general de los chicos, con trabajo específico, para que después su rendimiento en los clubes sea totalmente positivo, y también por ahí la detección de algún talento, que está escondido, que no puede dar un club, o no puede pagar la cuesta social, o porque no se anima o algo, y nosotros poder ser el nexo de arrimarle el chico al club, al club que quiera ir, o a la actividad deportiva que quiera ir, y desde el municipio ver la posibilidad, lo mejor de becarlo, si tiene el inconveniente a lo mejor económico, a lo mejor de no poder ayudarlo, poder asistirlo, esa es más o menos la idea, y una tercera pata que tendría, que sería fortalecer las escuelas primarias, con trabajos específicos de los profes, que también uno sabe que en la escuela es complicado, el tema de los materiales, de los tiempos, entonces poder ayudarlos a todos los colegios, con los profes nuestros, podría dar una mano en todo lo que sería un fortalecimiento en la iniciación deportiva. Seguimos también con la gimnasia artística, como todos los años, viene pasado un número muy grande de chicas haciéndolo, de 70 chicos aproximadamente, anoche, si bien ya empezó la pretemporada, anoche tuvimos una reunión con los padres de patín, así que quedó todo cerrado, la idea es tener dos competencias, en lugar de una como la que tuvimos el año pasado, sería dar un pasito más adelante, tratar de que el grupo más avanzado, pueda tener una competencia un poco más fuerte, y seguir con la liga en la que están compitiendo, el Baila Conmigo este año, va a estar todo a cargo de Magalí Rodríguez, el año pasado había dos profes que estaban, y la propuesta es no quedarnos con el ejercicio solo ahí, y la muestra de fin de año, sino poderlo mostrar en varios lados más, un trabajo muy interesante que hacen las chicas, y la idea sería poder salir a otros lados, a poder mostrar todas las actividades que se hacen. Seguimos con el convenio con el club social, con lo que es paleta y pádel, va a estar a cargo de Matías Campastro, lo que es paleta y pádel, y Juan Pimartino va a estar también en lo que es el pádel, también la idea es que la paleta pueda empezar a competir, empezar a mostrar, realmente en el país está ávido de jóvenes talentos, y creo que hay una gran proyección tratando de armar escuelas, así que nos queremos prender en esa movida. El pádel este año ha tenido una movida muy interesante, y bueno, nosotros en la escuelita de la MUNI hemos tenido casi 30 chicos, así que eso realmente está muy bueno, seguimos trabajando con los chicos con discapacidad, en 3 estímulos, uno con fútbol, otro con atletismo y básquet, la idea es hacer atletismo en esta parte, que todavía está lindo, y ya en el invierno poder empezar a hacer básquet, y natación que arrancamos a partir de abril. Porque recién ahí tendríamos habilitado el tema de la pileta. Gimnasia para mujeres, porque no hombres. ¿Y esas nataciones en relicosismo? Nataciones en relicosismo, vemos dos veces la atletismo y la climatizada, una para llevar a los chicos con discapacidad, y otra para lo que es adultos mayores. Tenemos gimnasia preparto, también, son dos veces a la semana, tenemos gimnasia para mujeres y para hombres, esperemos que se sumen los hombres también. El King Boxing, que ahora volvió a funcionar en el gimnasio municipal, que va los días lunes, martes y jueves, a partir de las 21 horas, que también con muchas expectativas, quieren hacer los chicos alguna exhibición en cuanto se pueda. y los adultos mayores, prioritarios para nosotros, sin lugar a duda, que van a tener también tres estímulos, uno para hacer la pileta, uno en el centro, en el gimnasio, y otro en el salón de la posta Santa Rita. Seguimos trabajando a partir de abril con los barriales, volvemos a los barrios, tratando de ayudar en los CPM.